Ví en un sueño seis mujeres con extrañas vestiduras que agitando así las manos adoptaban mil posturas de cintura para abajo, todo, todo lo movían y enseñaban muchas cosas de cintura para arriba. Era un encanto verlas bailar, nunca en mi vida vi cosa igual. Ya sé lo que dices, mira si eso fue... ¡Ay, por Anubis, por Osiris, eso es lo que yo soñé! Renilo, qué asombro, qué barbaridad, vaya unas señoras, qué ricas están. Esas seis mujeres que miras allí, bailarán en el futuro el movido garrotín. ¡Vámonos, vale! 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 ¡Ole! 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 Y el nacimiento del pelo se me sube, se me sube, se me baja la sangre por todo el cuerpo Que te quieres apostar, que te quieres apostar A que tengo hoy una cosa que no tiene putifar que te quieres apostar, que te quieres apostar a que tengo yo una cosa que no tiene motivación. Gracias.